Para ser grandes, diseñadas para su público Los Ángeles de Charly, Los Ángeles de Charly Que le van de la mano, que no lloró un adiós Que le van de la mano, que no sufrió el amor Los Ángeles de Charly, el nombre que habla de la excelencia en la música El nombre que a ti te roba el corazón La evolución en la música, en el estilo propio de un grande En cada presentación, es el sueño incansable De ser parte de ti Ahora con usted es un grande del escenario Una figura cuya evolución es su bandera Un fallador que llega hasta aquí Señoras y señores, con ustedes Ángeles de Charly La elegancia y la calidad en la música Ángeles de Charly ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, damas y caballeros, desde la ciudad de Los Palacios, México. Los Ángeles, México. Se volviera por entrar frente a ti, querida mamá. Parece que no te olviden Todavía Porque ya son Los besos que dejé Que aún no te dejabas Como tú me puedo dar Siento que tú eres Dice mi vida Esta es la vida Súper más de ti Un pleno de dolor Indiscretamente Tu recuerdo El poder de mí Y de tu gloria A acordarme de ti Y de tu gloria Una vez Dice en la mente Y de tu gloria Dice mi vida Si te dices Del gloria ¡Gracias!